Me enfurece verlo tan relajado y no puedo creer que siga trabajando, que no le hayan quitado la matrícula en base al fallo sobre las chicas y que la justicia no haya prestado atención a las cosas que fueron denunciando en su momento, que si la justicia hubiera actuado, Christian no estaría muerto, por ejemplo. Claro. Eso por un lado, de verlo muy relajado, la mujer sale a decir que él está angustiado, la verdad que no le creo que esté angustiado porque sigue trabajando, angustiado no está y tampoco estaba angustiado, de hecho cuando salió, estuvo un mes detenido, no sé si ustedes recuerdan, por la muerte de Christian, salió y subió la foto a su Instagram brindando, así que angustiado no está. No, no, no creo que esté. Hablé hoy con Iliana Lombardo, es la abogada de Lotoqui, y le pregunté respecto a tu caso, lo que me dijo es que la causa de la muerte de tu pareja era por una cardiopatía que tenía el 75% de una arteria tapada y que eso en los exámenes prequirúrgicos no se puede saber y que además tenía cirrosi, no sé si eso tiene que ver. ¿Qué te provoca esto? Mira, las boludeces que diga ella me tienen sin cuidado, yo me agarro del informe que presentó el fiscal que dice absolutamente todo lo contrario, diametralmente todo lo contrario. ¿Qué le hizo? ¿Perdón? ¿Qué le hizo a tu marido? Le hizo una lipectomía y lo abrió dos veces en un día, menos de 18 horas. ¿Por qué dos veces? Y dice esa, porque hubo un problema, una complicación, y lo abrió dos veces, así que, y no tenían sangre, lo operó en una clínica que estaba clausurada. Claro. Desde el 2017 no tenía UTI, no tenía cómo trasladarlo, le hicieron una traqueotomía a ellos, en fin. Marina, sí, digo, yo te estoy escuchando atentamente, digo, todo lo que contás es un espanto, y además también coincido, ¿no?, que, digo, más allá de que la sentencia no esté firme, ¿cómo este hombre puede seguir operando? Pero la pregunta es, ya habiendo denuncias sobre el Otoqui, ¿por qué tu marido insistió en operarse con él? Porque vos tuviste una discusión, digo. Sí, 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 él fue a escondidas a la consulta, él fue a escondidas a la consulta. Pero él sabía de las denuncias que tenía de todas estas chicas, digo, ¿no?, o no sabía nada. Claro, sí, 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 muy poco, porque no era una persona que consumiera ni tele, ni redes sociales, ni nada, la que como mujer, la que está más con el Instagram y la tele, capaz soy yo. Entonces fue la que le dije, mira, esto no, por esto, por esto, por esto. Pero, entonces, él obviamente le negó todo, le dijo que él estaba en libertad, bueno, en ese momento, que no tenía ninguna causa, que no tenía nada, y que seguía operando gente mega, súper famosa, de la cual él le mencionó, le mostró fotos, que no voy a dar nombres. Así que estaba todo divino y que era yo un poco la que le impedía esto, ser feliz. Igual, Romina, como hizo tu marido, Cristian Zárate, en su momento, debe haber hoy gente que está coordinando un turno para operarse con Aníbal Lotoqui. Por supuesto, por supuesto, pero aparte yo quiero que sepan que no es cirujano, es médico común y corriente, médico, hola, tengo tos y te receto un jarabe, eso es, no es cirujano, no te puede abrir, ni sacar, ni poner, ni hacer nada. No vayan, chicos, por favor, no es médico. A ver, ¿por qué decís que no, Diego? ¿Por qué decís que no? No, no, porque la justicia no probó eso, cuando se recibió Lotoqui no hacía falta la especialidad de cirujano estética. Digo, lo aclaro, esto no exime de ninguna responsabilidad a Lotoqui, de hecho le quiero preguntar a Romina, ¿en qué instancia está esto? Porque en caso de una condena va a estar complicado, entiendo que va a ir a la cárcel. Estamos esperando la fecha del juicio, de 8 a 25 años, así que toda esa guapería que tiene, toda esa relajación, esas risas, capaz que mi marido estaba enamorado de él y no me enteré, pues estaban todos enamorados de él. ¿A Romina? ¿Para que mi marido se enamoró de él? No sé, porque, no sé, porque tengo que pensar eso, como se ríe de la gente. Claro, qué poder tiene, ¿no? Así que toda esa guapería, toda esa guapería que tiene, todas esas risas, las va a tener que desplegar, todo su encanto, lo va a tener que desplegar en el penal, cuando esté en cana, porque va a ir en cana. Romina, digamos, Lotoqui, vos estabas enamorada de Cristian. Claro, pero viste como él dice, la trata a una chica, a una suegra, son todas despechadas, son todas despechadas, son todas putas. Corramos de ese lugar, ese es el speech de él, de Contra Barato, y hasta es violento, es violencia contra la mujer. Pero por eso yo quería hacer... Es un tema de violencia. Quería hacer foco, más que nada, en tu relación con Cristian, digamos, vos le decías, no te operes, y nada, ni siquiera lo acompañaste, tengo entendido. No, fue un hombre porque era más fácil que... a ver, un tipo de 90 kilos yo no lo podía levantar. Si quería ir al baño o acompañarlo en alguna situación, era más fácil que vaya un amigo. O sea, está la declaración de su amigo, Pablo, está en la justicia, que creo que también esa declaración ayudó un montón al fiscal, porque vio absolutamente todo lo que pasó. Lo taparon con una sábana. Cuando en una cirugía así te tienen que dar una manta, cuando te sacan tanta grasa porque perdés temperatura en el cuerpo, te tienen que dar una manta térmica. Le dieron una sábana. Y la mujer de él hace un mes, en un programa, de otro canal, dijo que Cristian tenía mal carácter. O sea, tenía mal carácter porque estaba en un grito de dolor. No mal carácter porque era un mal llevado, porque estaba en un grito de dolor y le pasaban sedantes en vez de medicamentos. Lo dejaban morir como un perro. Qué tremendo lo que está diciendo, Romina. Romina, ¿cómo te sentís cuando recordás todo esto? Digo, ustedes tenían planes de casamiento, inclusive. Yo me quedé, yo estoy como, o sea, a ver, Elvina, gracias a Dios, está viva. Yo también me quedé sin ser madre, ¿sabes? Porque hoy tengo 42 años, o sea. Ahí va, ahí va. O sea, vos te ibas a casar y ibas a armar familia con Cristian. Entró por un consultorio y salió muerto. Yo lo saludé y me dieron una bolsa negra, Tartu. No, 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 no. Una bolsa negra. Eso es lo que me dieron. Y no me dijeron ni siquiera, lo siento, discúlpame. Ni siquiera un, lo siento, discúlpame. Ni él ni la mujer. Lo siento, discúlpame. Pero cómo lo... Lo siento, discúlpame, salió mal, puede pasar, lo que sea. ¿Cómo que nadie te dijo nada, Romina? Todo esto es increíble, ¿eh? Todo esto es increíble. Lo que pasa es que si dice, perdón, si dice, lo siento, algo salió mal o me equivoqué, está asumiendo la culpa. Pero ¿qué te dice? Pero puede pasar, en un quirófano puede pasar. Pero se murió una persona. Pero no lo asume él. Yo entiendo que en un quirófano puede pasar de todo. O sea, le pasó a la periodista. O en un quirófano puede pasar de todo. Sí, es verdad, Romina. Yo en eso estoy de acuerdo. Uno entra a un quirófano y por una pavada puede salir bien, puede salir mal. Te he hecho ese día operaron a seis personas y el que se murió fue Cristian. Ahora, tiene un cinismo. Yo creo que hasta es un sadismo. Es sádico. Como si... Porque vos no podés andar por la vida. No tenían sá... A ver, Karina, salió en el informe del fiscal que el juez aprobó. No había sangre del tipo de Cristian. Y se cree, no lo voy a afirmar, no lo puedo afirmar, que le han puesto sangre de otro tipo. Pero... Es decir, es una película de terror. Es una negligencia. O sea que... Es una carnicería. Una operación sin tener lo básico, porque tenés que tener... Y a una, 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 algo sale mal. Pero a eso sumarle una, una clínica clausurada y que no tenía UTI. O sea, eso es fundamental. Y en pandemia. No entiendo cómo... Y en pandemia. No entiendo cómo... Medicamentos vencidos, que también están en la causa. Perdón, perdón, perdón. Lo que no entiendo es cómo en el expediente hacen referencia únicamente al tema cardíaco o si tenía o no cirroses. Y no hacen referencia a lo más importante, clínica clausurada, chicos. Estamos hablando de clínica clausurada. No están en el expediente. Lo que hace... Lo que dice la abogada es una cosa. Esos son los artilugios de un abogado, obviamente. Claro. Que Cristian murió por algo del corazón, una cardiopatía y cirrosis. ¿Tu marido sabía que estaba clausurada la clínica? No. Si nos enteramos... Me enteré yo después que Cristian murió, que esa clínica estaba clausurada desde el 2017. El comisario tuvo que ir a tirar la puerta abajo porque él se encerró. Si vos no hiciste nada malo, ¿por qué te encerrás? Totalmente. Mirá, Romina, justamente tenemos unas imágenes de Aníbal Notoki hablando de tu marido, de Cristian Zárate. A ver. Dale. Las cirugías tienen cierto grado de riesgo que son inevitables, ¿viste? No las podés... No podés imaginarte si a alguien le va a poder pasar algo o no. Cuando pasa algo, lo que hay que ver es si el médico actuó bien, si siguió un protocolo, si hizo lo que tenía que hacer o si cometió alguna negligencia, alguna impericia, por la cual se produce cualquier tipo de lesión o la muerte. En este caso, se hicieron las pericias correspondientes y la pericia no apareció ninguna, en ningún indicio de malapraxi. Lo que sí apareció es que el paciente tenía una insuficiencia cardíaca, el corazón agrandado, esto se vio en la autopsia, uno no, ¿eh? Tenía el 75%, más del 75% de la principal arteria del corazón tapada, la coronaria izquierda, es muy grave. Esto no salió en ningún prequirúrgico, no salió en los análisis, el paciente se fue al cardiólogo, se hizo los estudios, y el cardiólogo dijo que estaba todo bien. Resulta que después también en la autopsia parece que tiene una cirrosis hepática, la cirrosis hepática es una enfermedad terminal, es una enfermedad irreversible. Estas cuestiones nosotros no las sabíamos antes de operar, porque el paciente tenía análisis normales, y bueno, probablemente esto pudo haber ocasionado, de eso, pero no hubo malapraxi, o sea que bueno, tampoco hay mucho para decir respecto de eso, además todavía el juez no se ha despedido respecto de eso. Bueno, Romina, te escuchamos, ¿oíste todo lo que decía Lotoki? La vida de él es una impericia. La vida de él es una impericia. Es una impericia permanente, permanente, es una impericia. Todo es una impericia. Todo el mundo estaba enfermo, todo el mundo llega con enfermedades a lo de él, todo el mundo llega enfermo, todo el mundo le quiere sacar plata, todo el mundo quiere fama, todos estaban reventados. Si él los opera, igual, ¿viste? De generoso que es. La realidad es que el informe que planteó el fiscal dice todo lo contrario a lo que acaba de decir él, que él sabía lo que estaba haciendo y que sabía que podía matar. Eso lo dice el informe y el juez dio el aval a eso. Esa es la única verdad. Esa es la del informe médico que presentó el fiscal, con varios médicos. Lo que diga él, la verdad, tendrá que, con esa calma, que tendrá que conservar esa calma, no sé, para cuando esté en el penal, no sé. ¿Para vos va a ir preso, Romina? Por supuesto. ¿Para vos va a ir preso? Va a llevar un tiempo, claramente, porque, a ver, él ahora está derecho y es lo que corresponde, él está derecho respecto al caso anterior, ¿no? Sí. Al fallo, además, está derecho. Lo mismo va a pasar con Cristian. Creo que tal vez lo de Cristian va a ir un poco más rápido, porque se comprobaron ciertas cosas, que hay un testigo, que vio todo, entonces tal vez puede ir un poco más rápido. Lo que él no puede decir ahora... Primero dijeron lo de la diabetes tipo 2 y el tabaquismo. Ahora ya no es más eso. Como el fiscal dijo otra cosa, dijo, bueno, no, es el corazón y la cirrosis que ya se estaba por morir. O sea, que él le hizo un favor y lo mató antes. Claro, pero... Para que no sufriera. Le tengo que agradecer. Sí, las pericias están todas, porque la abogada de Lotoki me dijo que faltaba una pericia oficial. La pericia oficial es la que dio el fiscal. Esa es una pericia oficial. Ya está. Y entonces, para dejarlo bien en claro, ¿está procesado Lotoki y están esperando fecha para el juicio oral? Está imputado. Estamos esperando la fecha para el juicio oral, pero por supuesto. Sabía, dijo el juez. O sea, salió publicado hace un mes antes. Tres semanas atrás. Que sabía lo que podía hacer, sabía que podía matar. Pero eso es tremendo. ¿Cómo que sabía que podía matar? No lo estoy diciendo yo. Está en la causa, por favor. Salió hace tres semanas atrás. Sí, no, Romina, igual, digamos, para vos es algo natural, porque ya conocés la información, pero para nosotros recibir este bombazo, como que vos decís, este hombre sabía que podía matar, es realmente muy fuerte. Pero acá están estudios. En esta nota que vimos recién, Romina, tu marido tenía 50 años, murió muy joven. Silvina Luna también es joven, está internada. Pero acá Lotoki reconoce que no le pidió ciertos estudios. Porque la vida de él es una impericia. Sí. Ahora, ¿cómo se puede encontrar? Si te haces un análisis prequirúrgico, que toda la gente se hace para realizarse cualquier procedimiento, y no te sale que tenés el 75% de una arteria tapada, y que tenés temas preexistentes, digamos, ¿cómo que no sale eso? Es muy probable que salga y que la persona que lo ve, lea por la mitad, ¿no? Puede pasar eso. Vamos a ver, pero aparte, por otro lado, él cambia la historia clínica, por eso también, o sea, él cambia la historia clínica, lo encuentra borroneando y cambiando la historia clínica. Entonces, ¿qué se le puede creer a este hombre que se llama...? No sé ni siquiera si se llama Aníbal, mirá lo que te digo. Bien, o sea, lo que vos planteás es, ¿tu marido o Cristian estaba sano? Sí. ¿Él se sometió a esta operación sano? No, sano no, tenía diabetes tipo 2 y sí tabaquismo. Ok, bien. ¿Y ya estaba avisado Lotoki de toda esa situación? Lo apero igual. Bien, y lo apero igual. Agarro la plata, agarro la plata, plata en mano, sin factura, y a cocinar a la gente. Así se maneja él. Lo que me llama también la atención, vos contás que, en un momento dijiste, que en ese mismo día en que operaron a Cristian hubo otras operaciones, cinco en total. Sí, sí. ¿Y contaste con el testimonio de esas personas para ver, digamos, si se comportaron de la misma manera? Esto de la sangre también es súper riesgoso. ¿Cómo van a colocarle a una persona otro tipo de sangre? Se cree, se cree. Te lo repito, se cree porque no sea cosa que después... O sea, se cree que no había sangre. Lo que sí te confirmo es que no había sangre del tipo de Cristian. No había. Bien. La mujer... No había. Y Cristian perdió mucha sangre. ¿Y dónde está esa sangre entonces? Bueno, pero eso... Ah, igual no. Pero es dispara... Pero es de locos. O sea, perdió sangre y no hay sangre de Cristian. ¿Qué hicieron con eso? Romina. Yo vi el cadáver de Cristian en la morgue, ¿sabes? Y te voy a decir algo que es un horror. ¿Qué? Lo vi íntegro. 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 Y era una persona que pesaba 90 kilos y quedó con el torso de un chico de 14 años. Tenía los brazos de un tipo de 90 kilos, la cara de un tipo de 90 kilos y el torso de un chico de 14 años. Decime si eso es normal o eso es una cosa de Frankenstein. Pero no entiendo, no puedo entender a dónde vas con eso. ¿Cómo pasó? ¿Qué tipo de operación hizo? A ver, vos, una persona que llega con 90 kilos, no lo podés dejar así. Le tenés que decir, flaco, bajá 10 kilos, vení y te hago la operación en dos o tres etapas.